¿Qué tal, amor? ¿Cómo estás? Ven a mí, siéntate, mírame, bésame, amor Yo no sé por qué, yo no sé por qué me quiero tanto Si nunca me has dado tu amor Ni tampoco sé, ni tampoco sé por qué me insiste Que me hicieras hacer mi amor No, 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 no debo insistir No debo esperar, no debo insistir nunca más Ay, 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 me he enamorado Me he enamorado de ti, na, 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 de ti, na, 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 de mí solamente Como cuando y por qué no lo sé, no lo sé, la verdad no lo sé Solo sé que a mi tarde se pinta lo amor que hoy te da Y aunque tú no has dado que un poco de amor, no lo voy a esperar Si no me has dicho, que sí, no me has dicho Que no, 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 no debo insistir No debo esperar, no debo insistir nunca más Ya, 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 me he enamorado, me he enamorado de ti, na, 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 de mí solamente Como cuando y por qué no lo sé, no lo sé, la verdad no lo sé Solo sé que a mi tarde se pinta lo amor que hoy te amo Y aunque tú no me has dado que un poco de amor, no lo voy a esperar Si no me has dicho, que sí, no me has dicho Que no, 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 no debo insistir No debo esperar, no debo insistir No debo esperar, no debo insistir Adiós, amor, cuídate Tienes meses,fastos, mamá, cuídate Goodbye Goodbye Oh yeah Oh yeah Gracias.